Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, les voy a dejar la entrevista que me hicieron el otro día de Canal 26, el pedacito de la entrevista en la que aparezco yo, así lo pueden ver. ¿Saben que en Barcelona, así como acá tuvimos la invasión de mosquitos del dengue, en Barcelona la invasión es la invasión de las hormigas locas. Uy, ¿cómo? ¿Invasión de hormigas locas? Rocío Seco está en vivo en Barcelona. Hola Rocío, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, buen día, te hicimos madrugar de una manera impresionante, ¿no? Un poco sí. Pero te veo, querida, ¿vos dormiste o te despertaste y tenés tan buena cara a la mañana? No, 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 dormí, dormí. Dormí tarde, pero... No tenés cara de dormir, estás como re buena onda. Más fresca que nosotros, que nosotros. Dormí poco. Dormiste poco. Oíme Rocío, lo de las hormigas, ¿qué es una noticia colorida? ¿Es peligroso o es más anecdótico? No, es más anecdótico, no es peligroso, lo que sí es como que están en parte preocupados porque atentan un poco contra lo que es el ecosistema y la agricultura. Entonces, por eso es como que las quieren erradicar. No es que es peligroso para la salud de las personas ni nada de eso, pero bueno, en el sentido, digamos, de la agricultura, sí la quieren erradicar. Habían pensado que en 2021 estaban erradicadas, pero aparentemente no. Y encontraron varias en lo que es Plaza Cataluña y el Montjuic, que son varios sitios así bastante conocidos acá en Barcelona. Y tampoco quieren que se propaguen y que lleguen a los hogares de las personas. Entonces, por eso es como que las quieren erradicar. Se llaman hormigas locas porque tienen como un comportamiento bastante errático, por eso se las llama así. Y también dicen que en Plaza Cataluña hay varias por el tema de que, como es un lugar muy turístico, la gente como que a veces deja mucha comida y que eso hace también como que se propaguen bastante. Y yo también a lo que pasa... Re asesinas, estábamos viendo cómo estaban aniquilando a una avispa, no sé qué era eso, la estaban... Están destrozando. Era una patota, qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué decías, Rocío? No, que también en Plaza Cataluña, también con el tema este de la comida, lo que pasa mucho es que hay como una invasión de palomas que siempre está presente. De hecho, a veces pasa que por ahí la gente se quiere sacar como una foto y cuando cruzas Plaza Cataluña es terrible la cantidad de palomas que hay en ese lugar. Entonces, sé que es un lugar que también como que lleva mucho a esas cosas. Da un poquitito de lástima porque uno se pone en el lugar de la vida de los insectos, de las palomas, pero son plagas, es una realidad. Sí, 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 son plagas, sí, sí. Bueno, las palomas ya están ahí, yo creo que no se van a erradicar nunca, es... Pero es tremenda la cantidad que hay. Hay veces que no lo podés pasar porque de verdad son muchísimas. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el paño de imágenes atrás mío me pica la espalda ya, de los bichos que tengo. Tengo la espalda llena de bichos, te digo. No son voladoras, ¿no? No, no sé, pero me estoy viendo y ya me pica todo. Se me va a meter una hormiga por el cuello. Ay, Dios. Oíme. Rocío, cambiamos de tema. ¿Cómo está la primavera? ¿Comenzó con todo buena temperatura? ¿Cómo está hoy, Barcelona? Comenzó bien, pero hace dos días que está lloviendo bastante, cosa que acá es bastante extraño porque en general es como que no llueve tanto. Igual la gente acá está contenta cuando llueve porque como no llueve mucho, se quejan muchas veces de que hay mucha sequía, entonces es como que cuando llueve la gente es como que no se queja, dice que siga lloviendo. Pero la verdad es que el viernes y el sábado estuvo lindo y domingo y ayer estuvo como bastante lluvioso todo el día y un poco fresco, así que todavía no está muy primaveral, pero yo igual creo que ya va a empezar a hacer un poco más de calor, ya es la época que empieza un poco más ya a hacer calor. Igual es la época linda porque después ya el verano es como bastante agobiante. Insoportable, ¿no? También el verano. Sí, sí, sí. Aparte acá en muchos lugares no hay aire acondicionado, entonces es como que se hace más pesado, digamos. Oye, ahí te voy a preguntar, Rama, pero en algunos lugares no hay aire acondicionado y en otros no hay plata para apagar la luz, porque es carísima la energía, ¿no? Sí, también, también. Sí, es verdad. Pero también es verdad que hay mucha gente que no está acostumbrada sacando el tema de la luz al uso de aire acondicionado, como que no se usa en muchos lugares. Entonces eso también hace que sea todo más caluroso, digamos. Claro. ¿Qué dice Rama? Bueno, Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Yo te quería preguntar, ya que estás con la primavera, floreció de alguna manera el amor por el Barcelona de Xavi. Yo, no te quiero preguntar estrictamente de fútbol, lo que vos escuchás ahí de la opinión pública. En un momento le estaba yendo muy mal, ahora más o menos encarriló un poco el carro, valga la redundancia. Digo, ¿se reencontró la gente con el equipo o todavía escuchás que están un poco enojados? No, no, yo creo que sí, no escucho tanto enojo en ese sentido. Bueno, bien. Creo que sí. ¿Cómo? Sí. No, no, yo cambio de tema, ¿eh? Te saco del fútbol. Rocío, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace que estás en Barcelona? Un año y medio casi. ¿Y a qué te dedicas ahí? Y tuve varios trabajos, pasé por varias cosas, no me fue tan fácil encontrar trabajo, así que un poco de lo que me dedico es a ventas ahora, que fue un poco lo que encontré. Pero bueno. Bien, ¿por algo en particular no que fue fácil o por algún tema de papeles o porque realmente estaba difícil conseguir trabajo? No, no, porque está difícil. Yo me vine con, yo tengo ciudadanía italiana, así que me vine con papeles, pero bueno, también me vine sin contactos y demás. Y está difícil el tema del trabajo en general. Yo con la gente que hablo y demás es difícil conseguir un trabajo fijo y bueno, los sueldos son bastante bajos. O sea, el costo de vida en Barcelona es alto, es una ciudad cara, se volvió muy turística después de la pandemia, se volvió más cara todavía. Entonces es una ciudad cara para los sueldos. Los alquileres son muy caros, ¿no? Sí, los alquileres son bastante caros. Es muy difícil vivir solo, es muy difícil. Yo ahora estoy viviendo con mi hermana y bueno, en ese caso entre las dos podemos pagar un alquiler, pero si no es muy difícil vivir solo. Lo tenés que ganar bastante bien. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta hasta ahora de Barcelona? ¿Pensás quedarte ahí, no? Sí, sí, me gusta mucho el tema de, bueno, la playa para mí es un punto a favor que tiene. El tema de, bueno, ahora que viene el verano, que empiezan a hacer días más lindos. El tema de que hay un montón de, digamos, de ciudades costeras para visitar. No sé, si tenés un día libre te podés ir a la playa, a conocer playas diferentes. Tiene un montón de sitios turísticos cerca. Eso me parece que es una de las cosas más lindas que tiene la ciudad. Bien, ¿vos acá en Argentina de dónde sos? Yo soy de Vicente López. Siempre viví ahí en zona norte. Estoy muy curiosa. Estás de chumba, ¿eh? No, está bien, me encanta. Está bien, querida. Oime, Rocío, ¿cómo es tu día hoy? Ahora, ¿cortás la nota con nosotros, te volvés a la cama o ya te quedás despierta? Y ya me, creo que me va a ser difícil volverme a dormir, pero yo entro a trabajar como a las 11 igual, un poco más tarde. Así que estoy trabajando ahora en un centro comercial. ¿Qué haces? Estoy trabajando para una marca de cuidado de la piel y promociono los productos para venderlos. Claro. Si hago eso. Pero oime, ese trabajo, sin dar números quizá, para no meternos en tu intimidad, ¿te permite sostenerte? ¿Ese trabajo te permite sostenerte, pagar el alquiler y todo esto? Eh, sí, pero como que no me deja por ahí mucho margen de ahorro. Claro, claro. Y, Rocío, ¿el catalán es un limitante para trabajar? ¿Vos decías que estabas medio complicado? Es un tema justo eso. Un poco sí. La realidad es que no es que te piden que sepas catalán, salvo para algunos puestos, la verdad que sí te lo piden. No para todos, se puede trabajar sin saber catalán. Pero hay mucha gente que habla catalán y que es su primer idioma. Yo, al estar como de cara al público, es como que me acostumbré a que a veces vengan y me hablen en catalán. Hay cosas que entiendo, pero no lo sé hablar. Hay gente que, o sea, todo bien y te habla en castellano. Hay gente que se enoja cuando ve a alguien que ya no esté trabajando. Justo quería preguntarte eso, porque el conflicto político entre Barcelona, en realidad entre Cataluña y España, quizás no es contra vos, sino ya es algo que tiene un arrastre. Por ahí vos les hablás en español y ellos se pueden llegar a enojar. Sí. No todos, hay gente que no, pero hay gente que sí, porque lo sienten como que es, digamos, su nación, digamos, el tema del idioma. Y también algo que yo hablé con muchos catalanes es el tema que ellos no quieren que quieren seguir hablando el idioma y le quieren dar tanta importancia porque no quieren que se pierda. Tienen miedo que se pierda el idioma. Por eso en las escuelas la educación es en catalán y ellos entre sí muchos hablan en catalán. Pero por esto de que no quieren que se pierda el idioma. Pero es como te comenté, hay gente que es súper abierta y saben que es una ciudad que hay muchos extranjeros y que no es un idioma tampoco tan fácil de aprender. Pero también está la gente de que no. Una vez me pasó que en una tienda entró una señora que hablaba en catalán y yo le dije que no hablaba y se retiró de la tienda porque yo no hablaba en catalán. Son pocos las personas que pasa eso, pero bueno, sí, es verdad que el idioma está muy marcado y todos los avisos y demás están todos en catalán. Pero sin encasillar, ni mucho menos estigmatizar. Pero vos decís, este comportamiento quizás es de la gente mayor que quizás ya viene viviendo todo lo que es este proceso de Cataluña contra España que quizás está un poco más reacia a hablar el español y quiere solamente mantener el catalán. Sí, 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 eso puede ser, sí. Y también, bueno, dentro de lo que es Cataluña hay gente que está como a favor de lo que son los independentistas y los que no. Entonces entre ellos también hay una división y entre ellos también están los que son catalán parlantes, que entre, o sea, la familia hablan catalán y los que hablan castellano. Entonces entre ellos mismos también está como esa división de los que sí siguen con el catalán y los que hablan catalán, pero dentro de su casa hablan castellano. ¿Y ni siquiera le tienen piedad cuando decís, que sos argentina como Messi o ya Messi pasó? Me imagino que no. No, 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 yo creo que no, no va a pasar. No, es como todo, hay gente que es súper abierta a la gente, a los extranjeros, hay gente que me dice, aparte a mí el acento de los argentinos se nos nota, entonces es como que hablamos y nos dicen, sos de Argentina. Sí. Hay gente que sí, que es súper abierta, que es que bueno y demás. Y bueno, como todo, creo que pasa en todos los países que reciben mucha inmigración, hay gente que quizás no es tan abierta a eso y no le gusta que por ahí en su país esté lleno de inmigrantes. Pero bueno, yo creo que en todos los países pasa que hay gente de los dos lados. Es como todo, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Sí, sí, hay que tener paciencia. Rocío, gracias porque le voy a contar a la gente que Rocío fue una entrevista de emergencia. A última hora de ayer le escribí a Rocío y inmediatamente me respondió así, Héctor Salgo. Gracias por eso, lo valoramos un montón. Sí, claro, gracias a ustedes. De verdad, se valora muchísimo. Arroba Rocío Seco, estuvo en pantalla todo el tiempo tu Instagram. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? No, una, mi familia. Y también tengo un canal de YouTube que también es Rocío Seco, así que los invito a suscribirse. Ahora te vamos a empezar a chunglear el canal de YouTube. Que subo videos de todo. Ahora nos suscribimos nosotros también. Rocío, te mandamos un beso. Gracias. Un beso enorme, muchas gracias. Gracias. Rocío Seco, éxitos. Barcelona, en vivo, en Trasnoche 26. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó, comenten. Les dejo por acá mi Instagram, Arroba Rocío Seco. Les dejo mi otro Instagram, donde viajes es que se arroba MagicLatRocío. Si no están suscriptos, los invito a suscribirse al canal. Abajo hay un botón que sea suscribirme, si se suscriben, es gratis y se van a entrar en todos los videos que subo. Espero que les haya gustado el video, espero que les hayan divertido y nos vemos en el próximo video. Chau.